Hola, hoy 29 de marzo del año 2013, queremos llevarte un recorrido especial en la experiencia ultra real. Queremos mandarle un saludo a todos y a sus fanáticos que nos siguen por nuestras redes sociales y el canal de YouTube en la experiencia ultra real. Acompáñenos desde aquí, desde el participatorio estadolano.